No te pongas bruto Que te la ve Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la duta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí es que matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitar menos de un tiro Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Pero dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras te compras flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando me arraje mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío